¡Qué jambos estos locos! ¡No el día para arriba y para abajo! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué jambos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué jambos! Rimas como jeringa pa' curar una epidemia Borrecillo con anemia y un tuerto te miró Hoy pareces un vampiro, sangre de tiro El son es el hip hop amigo, prueba oigo Contigo beba, se va al ombligo Como un puñetazo, clamor al cielo Porque te cazo, cosa de carajote No te enchotes porque motes te coloque Y busca el choque por un truque Y acabamos cubando al julepe Un cagao del EP, gamba del tupé Que se disculpe por estar anticuado y su rey mullao Allá en fortuna, sin el riesgo del Dow Jones Invierto, acierto y multiplico Los curdos, por Dios que existe Y solo ven, meiga, rayos caigan A los que la hagan con protocolo, súbdito a mongolo Clase alta, 12-1 a Marta Y a la radeíto, como de barrio no puedes Quédese más bendito, pepito de vaca loca Vas con flamenquitos, no sales de mi boca Si te choca mi vocablo, no sabrás de lo que hablo Poca cosa, a falta de causa y mucha pausa Enviste este boli, te corta en la mano derecha Como al último de los Jedi El cabivi de los cheles de tanto Chulón y parrujón, porque más ya no te aguanto Jesús, 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 quejamos Será posible o admisible Que no se sepa nuestro nombre, ni el del disco, ni de la ciudad que somos No es que seamos muy famosos, vamos ni por narices, ni cojones Tengan dos que conocernos, vaya, pero en este caso estima De que tú eres el periodista y nosotros los artistas, ¿no? Y hace más de siete días que sabía que tenía que hacernos una entrevista Documentarte tú un poquillo sobre el grupo, ¿pa' qué, por qué? Mostrar una pica interés, no sé, tal vez El ser profesional no es un motivo de peso Y el proceso de trabajo, majo, viene a ser en plan pasota Y si ya inventas palabras que no salen de nuestra boca No nos gusta ni una gota y pensamos Vamos, chasos, un nivel, periodista de pastel Jesús, qué jambos, qué jambos esto Y presumen de firmar en el final del texto ¿Cuándo es esto? Que cuando no es aquello Y se adjudican reportajes que no han hecho ellos Nos llaman de la tele y todos gozando Con casas oportunidades que al hip hop siguen dando Acercando este rap español Es la manera de causar un interés mayor Cuando de pronto Dicen lo que se teme En directo no se puede hacerse en playback como debe Con el cacho de cadena de televisión que soy No me explico que el sonido sea un problema Y no cojáis Tenéis profesionales Un largo cableado Los primicos que son fieras Trabajando un decorao Y que finjamos Y los labios articulemos Será posible o admisible Que no se sepa nuestro nombre Ni el del disco Ni de la ciudad que somos No que seamos muy famosos Vamos ni por narices Ni cojones Tengan dos que conocernos Vaya Pero en este caso estima De que tú eres